El arte es un medio de expresión. Se usa para contar historias, explorar ideas, este incluso mostrar sentimientos o sensaciones imposibles de poner en palabras. Y aunque lo que se expresa en una obra es súper importante, el medio artístico es el cómo, la forma en la que se intenta expresar. Y las formas de contar algo nos dicen muchísimo, aparte de solo agregar a la experiencia. Tenemos ejemplos desde Akunohano utilizando rotoscopia en vez de animación tradicional, dándole un aire más humano y feo a sus personajes, en función de la historia que trata de contar sobre la maldad del ser humano, hasta cosas como Mil y Una Noches, que buscan mostrar una experiencia audiovisual, y al cambiar cualquier cosa de la forma artística, cambiaría totalmente la experiencia a la que buscaba llegar la obra, por lo tanto, cambiando el sentimiento que quería evocar. Por esto, es que encuentro que la forma artística, es decir, el estilo de una obra, es súper importante para la propia narrativa, lo cual hace que me moleste la poca variedad que hay entre animes. Y la idea de reducir el anime a un look, a un estilo. Todos sabemos de lo que hablo. Cuando alguien dice que algo se ve como anime, ya sea un dibujo o un juego, generalmente se refiere a los ojos grandes y formas redondas que están en el medio desde sus raíces. Pero supongo que todos los que siguen mi canal, o los que están viendo este video, ya saben que el anime no es un estilo, que no se reduce a una sola forma de dibujar o animar. Tanto Jojo's Bizarre Adventus, como Beastars, como Mindgame, son animes y no comparten casi nada a nivel visual. Pero aunque haya muchísima variedad, incluso entre los animes que tratan de ir por estos diseños, honestamente la mayoría del anime se ven muy parecidos entre sí. Por eso siempre estoy en busca de obras que sean visualmente únicas, que busquen algo nuevo, que busquen experimentar. Y generalmente esta búsqueda me lleva a alejarme de las series y acercarme un poco a las películas, ya que son producciones muy grandes. Para hacer una obra de tiempo reducido, por lo tanto, se pueden dar el lujo de salirse de las normas y explorar más ideas, pero me hace acercarme todavía más a los cortos. La mayoría del tiempo cuando uno piensa en los cortos, se los piensa como algo para ver en unos 5 minutos y después olvidarlo. Algo que solo está ahí y no debe ser tomado tan en serio, lo que realmente puedo comprender. Por su formato no tienen la oportunidad de desarrollar una historia compleja, ni de moverse a un ritmo estable, ni de darnos la oportunidad de irnos encariñando poco a poco con un cast grande de personajes. Pero también por esto son perfectos para experimentar. Y lo voy a explicar empezando por lo más evidente. Primero, tienen que generar un impacto en poco tiempo. Y ya que no se puede cumplir con nada de lo que dije antes, el experimentar visualmente es una forma fácil de lograrlo. Segundo, como dije antes, no suelen ser ni tan recordados ni tan reconocidos por el público. Por lo tanto, no se espera a que sean súper rentables, ni se pone una gran producción detrás de estos en la gran mayoría de los casos. Lo cual puede sonar mal, pero al liberar a la obra de una carga económica y al asignar a un equipo pequeño de personas que se les da la oportunidad para lucirse y expresarse como quieran, se genera el mejor ambiente para dar rienda suelta a la creatividad. Pero, como ya sabrán, muy difícilmente se le va a dejar hacer algo no rentable a un estudio de animación. En los últimos años, el único corto que puedo recordar, con algo de repercusión, que fue creado por un estudio grande, fue The Girl From The Other Side, hecho por Wit Studio. Pero fuera de ese caso, el panorama para los cortos se ve desierto. Así que, tristemente, parece que no vamos a ver muchos más en el futuro. ¿O sí? Lo que les acabo de mostrar son todas obras del canal de YouTube Heidai Animation, en el cual se suben obras creadas por los estudiantes en animación de la Escuela de Arte de Tokio, y están subiendo estos proyectos que se fueron creando desde el 2010. Es decir, que en este canal hay 10 años de experimentación, que seguramente no viste, porque es muy poco probable que seas una de las mil personas que vio la mayoría de los cortos. Aunque puede ser que sin darte cuenta te hayas topado con los más famosos, como People Who Are Eating, o con Women Who Stove Fingers, gracias a Demolition D, que lo recomendó hace poco en su vuelta a YouTube después de 3 años sin subir video. Pero me parece correcto el asumir que el más del 90% de las personas que están viendo este video no tenía ni idea de la existencia de estos cortos. Así que, ¿qué nos podemos encontrar? Se pueden encontrar muchas cosas, pero lo que nunca va a faltar es experimentación a nivel visual. Y no solo en animación tradicional, van a encontrar muchos stop motion, painting glass, e incluso algunos mezclan live action. Y la mayoría de los cortos buscan el ser distintos unos de los otros, y tener su propia imagen. Por lo tanto, es muy difícil que encuentres dos iguales o parecidos. Pero dadas las limitaciones de ser obras hechas por, generalmente, un solo animador, y que son producidas por la Universidad de Arte de Tokio, la cual supongo que no debe dar super presupuestos, cosas como el ultra realismo o el super detallismo escasean bastante. Pero esas cosas ya están muy presentes en obras como Your Name o Children of the Sea, así que no creo que sea algo que necesitemos más. Y aunque la razón principal del por qué estoy recomendando estos cortos es por la animación, no es que lo que cuenten se quede atrás y esté totalmente separado de las visuales, ya que la gran mayoría de estos cortos abandonan el diálogo optando por narrativas visuales. En resumen, se nutren del muestran o cuentes. Pero, ¿qué tipos de historias nos muestran estos cortos? Bueno, suele variar. Puede pasar de historias tan personales que es difícil de entender lo que está pasando, a críticas sociales sobre los diferentes roles, o a cosas tan simples y pequeñas como el placer de tomarse un baño. Pero aunque no hay mucho que una las historias de estos cortos, noté ciertos hilos. Primero, que una gran parte de las creadoras son mujeres. No sé si será que yo por casualidad elegí los cortos creados por mujeres, pero yo veo esto como algo positivo. En primer lugar, yo vine a estos cortos buscando cosas distintas de lo que estoy acostumbrado. Y no es que no existan directoras o guionistas o mangakas mujeres, como Rie Matsumoto, Naoko Yamada, Mario Kada, Chikaúmino y etc. Pero ciertamente no hay tantas y no suelen tocarse tanto los edad, y mucho menos con el foco que se les da en alguno de estos cortos. Y cuando me refiero a el foco de estos cortos, no es algo que digo porque sí. Como todos sabemos, desórdenes como la ansiedad o la depresión están creciendo cada vez más a nivel mundial, pero esto es todavía más cierto en Japón. Y si también recordamos que los creadores de estos cortos son todos estudiantes de animación, lo cual hace que sus futuros sean bastante inciertos, no es muy difícil el ver cómo estos estudiantes posiblemente sufran o hayan sufrido de estos desórdenes. Y créanme que esto se ve súper reflejado en casi todos los cortos, ya sea que esta depresión se muestre como temática principal o que aparezcan de forma inconsciente. Y es interesante el ver cómo se toca el tema desde diferentes puntos. Y aunque no siempre se hace de manera productiva o positiva, siempre se hace de manera creativa. Y a fin de cuentas, creo que ese es el punto de estos cortos, mostrar qué tan creativos pueden ser. Los creadores estudiaron y practicaron quién sabe cuántas horas para poder llegar a este punto y mostrarlo en un proyecto el cual les permite hacer lo que quieran. Puede ser que no tengan el hype alrededor de los animes de temporada y que no sean tan interesantes ni tengan la calidad de lo que estás acostumbrado, pero estos cortos son arte en el estado más puro y algo que realmente deberías ver si querés conocer todo el potencial que tiene la animación. Y con eso terminé el video. Obviamente abajo voy a dejar el link del canal de Gedai y por ahí algunos cortos que sean los que más me gusten a mí. Así que si disfrutaron de este video y les interesó, denle a like, suscríbanse, comenten, siganme en Twitter y ya saben todo eso. Nos vemos en la próxima, espero que lo hayan disfrutado y bye.